Hola, ¿sabías que puedes actualizar tu correo electrónico y número telefónico en unos cuantos clics? Hazlo desde Servicios en Línea y Amex App de la siguiente forma. Para modificar tu correo electrónico desde Servicios en Línea, inicia sesión. Ingresa a Manejo de la cuenta. Elige Ver o editar mi información personal y luego Editar mi dirección de correo electrónico. Ingresa el nuevo correo electrónico. Elige la tarjeta que deseas actualizar. Confirma. Y para hacerlo desde Amex App, ingresa. Elige Mi cuenta y luego Mi perfil. Elige Editar mi dirección de correo electrónico. Ingresa el nuevo correo electrónico. Tu correo electrónico se ha actualizado. Para ver y actualizar tu número de teléfono desde Servicios en Línea, ve a Resumen de la cuenta. Luego a Manejo de la cuenta. Actualiza el número telefónico. Revisa que el número telefónico sea correcto. Tu número telefónico se ha actualizado. Aprovecha las herramientas digitales que te da American Express.